Una niña muy especial Está a punto de conocer Choco, Territo, ¿eres tú? A un ser muy extraño ¿Tú quién eres? Yo soy Diana ¿Qué haces acá arriba? Buscando a mi perrito ¿Yo tengo cara de perrito? No, pero tienes orejas largas El acabado director Carlos Carrera Aquí hay puros lujos Menos yo ¡Qué asco! Le falta un tornillo Está chiflado Oh, no anden aventando chivos ¿Y esta quién es? Rosy, Ana, Ana, Rosy, al revés Ana Mamá Búscate pa Muy pronto ¿Están todos aquí? Junta a tus amigos Apúrense, que se les hace, se les hace tarde Y salva a tu familia Socorrame con una osperidad ¿Cómo se llama? Choco Yo también ¿Eh? Choco a cada rato Es hora de despedirse de Ana ¡No! ¡Huye! ¡No!